hoy ciertamente me lo he pasado genial con usted y lo de antes tengo la teoría de que mirate no tengo la teoría me quiero más pero quizá let vamos a activar aquí no hay nadie aquí me lo pego y 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 sinceramente esto me hace sentir vivo y 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 por lo que veo creo que no sea el único no no eres única no termino de comprender bien pero no es un mal no 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 y 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 sinceramente después de cierto tiempo creo creo que no me equivoqué en ross quizá quizá si si debe aparecer esa esa luna acompañada pues me llaman y eso quiere decir que va a orbitar a mí o cómo funciona eso no hay una mesa es el aval de Zilid yo creo que sigo terminando mi las cosas que me sigo en la vida Genial, estuvo bien. Bueno, pues tienes que ver esta canción. Le soy totalmente sincero, ahora mismo no... No lo sé, no tengo demasiado sueño a decir verdades, pero... Debería descansar. Sí, intentarlo al menos. ¿Y usted qué va a hacer? Pues... Pues no tengo ni idea. Eh... Quiero decir, si... Si no sabe si trabajar o descansar, quizá le merezca la pena... Eh... Descansar y... Mañana estar... Con... Más... Energía. Si... Si descanso ahora, podré levantarme más temprano. Poder trabajar mientras posible. Es... Es un buen ejemplo. Eso... Como... Como... Como usted prefiera. Sí, pero creo que entonces... Tentaré descansarse. No se ve tan incómoda la alfombra. Eh... Eh... Enivate... Me caí fuera del alfombro. Aproveche la cama. Ah... Neaté. Aproveche la cama. Yo... Escribiré... Unas cosas y luego ya buscarme. Sinceramente, después del día de hoy creo que me he recibido dormir cómodamente. ¿Va? Cuando te tumbes en el sol, yo soy pequeñita y me hago ball en una esquina de la cama. Así que mucho me ocupa. Cuando me despierto y estás en el suelo, te vas a comer una flecha. Y sabes que las cosas te has tirado literalmente. Baja. No se preocupe. No me querrá que te rea en el suelo. Vaya por Dios. Se acaba de reír. Eso que yo sepa no era... Completo. A ver, ¿está bien? La casa me protege. Totalmente me resido. Me agarra con los pies. ¡Bajos! 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 Ciertamente me divierto mucho con usted. Pues lo dicho, tómese a descansar, yo escribiré unas cosas y de acuerdo, ah, te ajustes a la corbata. Gracias. 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 ¡Gracias!